Buenas, me acabo de descargar el FIFA 2019, estuve jugando un par de partidas online, la verdad que me fue, re mal. La idea es intentar ganar un partido y obviamente implementar la táctica bilardista. Así que vamos a ver qué pasa. Obviamente jugué de uno online, ni ahí jugaba contra la computadora, eso es para los 90. Vamos por la primera victoria viejo, vamos. Dale, pica, bien, ve ahí, fondo, fondo, pique largo, pique largo. Vamos por el ascenso a la novena división. Tengo que ganar todo lo que me queda para poder ascender. Bueno, ahora es hora de implementar la táctica bilardista. Que un central se la pasa al otro, el otro al otro, y el otro al otro. Y así hasta que el chabón se vuelva loco. Ahí está. Bueno, me confío acá. Bueno, vamos a apretar un poquito ahora, eh. A ver, ahí, mirá, lo contengo con este, eh. Y soné el pase con el otro, ¿se equivocó? Dale, Benzema. Ah, trabe eso. Hay que saber bien cuando apretar. Dale. Pase, Benzema. Media vuelta. Sí. Golazo, papu. Golazo, papá. Mirá, le pego al banderín. 2-0. Ya está. Te tocó perder, amigo. Olvídate que ahora le duermo el partido atrás. Si en el primer tiempo con el 1-0 le había dormido el partido. Ahora, olvida. Se desconectó el chabón. Bueno, bueno, se desconectó todo. Bueno, a ver. Esa es la mejor manera de ganar al FIFA. Vos haces un gol. Se la pasás de un central al otro, de un central al otro, todo el tiempo. Se terminan desconectando. Segunda victoria en el FIFA. Vamos por el ascenso. 7 puntos. Me falta ganar uno y se asciende. Y quedan tres, ¿eh? Se viene el ascenso a la novena. Importantísima victoria en el equipo de Bilardismo para todos. Eso fue todo. Espero que les haya gustado. Si les gustó el video, denle like. Para más videos, suscríbanse. Y nada. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!